Vamos a estar hablando de la derrota de la pandilla. Perdón, perdón, perdón. ¿Cuál derrota? ¿Cuál derrota, señores? Vamos a estar hablando del robo gigante, del robo monumental, descarado, artero de parte del VAR, la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga Mexicana en contra de la pandilla del Monterrey. Ya es una tradición que el grupo Orlegui acuchille a la pandilla. Recuerden ustedes aquel penal sobre Rodolfo Pizarro, Jornada 1, TCM, Jalón Solte bien bañado sobre Pizarro, Jueguela, Jueguela, y terminó ganando Santos Laguna. Esta noche expulsan a Funes Mori, primer expulsado de la campaña del Monterrey, Rogelio Funes Mori, el primero. Y tenía que ser el Meiji, porque allá arriba, en la Federación Mexicana de Fútbol, ya le tienen miedo al Monterrey. Hay que frenarlo como sea, como sea, porque la campaña mediática en medios, orquestada por TUDN, por Fox Sports, por TV Azteca, no funcionó. Eso de que Monterrey gana por individualidades, no funcionó, no mermó el equipo, nadie lo secundó. Entonces, hay que hacerlos perder en la cancha. Qué curioso, analicen esto. Cuatro años de no ganarle en América al Monterrey, va la pandilla al Azteca y pierde. Más de 20 años, más de 20 años que Santos Laguna no le gana al Monterrey jugando a Nuevo León, y viene y le gana. Ahora, Santos Laguna se comió cuatro en su casa. ¿Quién le metió esos cuatro? ¿Quién? Ah, el Pachuquita, Grupo Orlegui, Grupo Pachuca, los que son bien manitos, acuérdense de las finales. Acuérdense de las finales donde participa León, donde participa el Pachuca, donde participa el Ratlas. ¿A quién le ganó el Ratlas las finales? ¿Se acuerdan ustedes? A León y a Pachuca. Y esto, decía aquel que en paz descanse, lo que se ve, no se pregunta, es corrupción. Esto es apuñalada. Estas son ganas de tumbar al Monterrey. Y lo están logrando. Oye, la previa del Monterrey América, 10 puntos de diferencia de la pandilla sobre las águilas. Ahora estamos a cuatro, faltando seis. A cuatro, faltando seis puntos. Y por ahí no les sorprenda que nos acuchillen en Mazatlán. Porque lo de hoy fue un trabajo quirúrgico. Muy bien hecho, según ellos. Pero el descaro es total. Oye, al Mochis le abren aquí la cabeza. Hay una fractura. Y el VAR. El árbitro. Calladitos, calladitos. Silenciosos todos. A favor del Monterrey, que nadie diga nada. El penal de Funes Mori. A ver, vamos a analizarlo fríamente. ¿Es penal o no es penal? El jugador del Santos Laguna juega el balón. Primero llega la pelota. Y después se lleva Funes Mori. Le hace la falta. Funes Mori siente el contacto. Y se cae. Por inercia. Le pegan, se cae. Para mí no es penal. Porque primero el jugador del Santos Laguna juega el balón. Sin embargo, Funes Mori en ningún momento quiere engañar al árbitro. Porque él siente el contacto y a él lo tumban. Y por eso la molestia de Funes Mori con la amarilla. Ahora bien, ¿por qué el reglamento? ¿Por qué es lo que van a decir? Es que se le aplicó el reglamento a Funes Mori. De no reclamarle airadamente al árbitro. Y está bien. Pero si así fuera con todos los demás jugadores, sería sensacional. Sin embargo, solamente ese reglamento aplica para la pandilla. ¿Por qué? ¿Por qué nada más para la pandilla? Ah, ya sé por qué. Porque Henry Martin está a tres goles de Funes Mori. Hoy se iba a dar un festín Funes Mori con ese Santos Laguna que está más muerto que nada. Y la siguiente semana es Monterrey visitando a Mazatlán. Un rival débil, un rival a modo para meterle goles. ¿Cómo? ¿Cómo que Funes Mori le va a ganar el título de goleo a Henry Martin? Si ustedes atan todos los hilos que están sueltos, van a encontrar y me van a dar la razón. Sin embargo, si nos vamos a ponernos a cegar de que Funes Mori echó a perder el partido, de que Bucetich se le está cayendo al equipo, es muy barato ese análisis. Es muy vulgar, es muy corriente, discúlpeme, pero así es. Hay que ver las cosas como son. Obviamente el partido hay que hablar, obviamente el partido hay que decir muchas cosas. Sin embargo, es evidente que este Monterrey hoy fue perjudicado. Hoy hay consigna en contra de la pandilla para bajarlo del primer lugar y para sacarlo a la primera de cambio de la liguilla. Generó mucho ardor esta temporada. Ya le quitaron el récord de los puntos para que esta campaña ya pase al olvido y no sea coronada con los puntos. Porque a lo mucho vamos a llegar a 43 si es que nos dejan ganar los otros dos partidos. ¿Qué vamos a hacer con este arbitraje? ¿Cómo se podemos reponernos a esto? Yo siempre he dicho que haciendo goles, pero hay goles que te los pueden anular de manera injusta. Estimado y fino amigo, perdón por llegar a su fiesta, a reventar a los globos. Pero hoy me queda claro que este Monterrey en esta temporada no va a ser campeón. No se lo van a permitir. Es por eso, no es por falta de capacidad, no es por falta de táctica, ni de fútbol, ni de entrega, ni de coraje, ni del nivel futbolístico. Eso ya está probado. Eso ya todo lo hemos visto toda esta temporada. Sin embargo, el arbitraje ya mandó el mensaje de que la pandilla no va a ser campeón en este torneo. Ojalá me equivoque, porque si Monterrey levanta la copa a este torneo, va a ser algo muy épico. Va a ser una proeza ganarlo en contra del arbitraje. Pero a mí ya me quedó claro que no vamos a ser campeones. Que allá está ardiendo mucho el paso del Monterrey y que lo quieren derrocar y derrumbar a toda costa. No importa si es descarado o no. No importa si se llevan jugadores fracturados. Aquí mi punto es que si se supone que el árbitro cuide la integridad física de los jugadores, ¿por qué al ver el resultado no fue al bar? Independientemente. Ok, puedes decir la jugada es futbolera. Eso lo podemos decir. Decían en mi barrio cuando jugaba a fútbol Pandi, si vas a pegar pega en la jugada. No pegues de manera descarada. Y este vato pegó en la jugada. Se barrió el pum le dejó ir ahí el tachón y la rodilla. Pero, repito, si el árbitro cuida la integridad física de los jugadores, este jugador debió haber sido expulsado y no uno, dos o tres juegos por semejante lesión que le provocó a Yalmoches. Ahora, el penal que le marcan al Santa Laguna es una vacilada. Es un golpe bajo. Es una apuñalada por la espalda. ¿Cómo puedes marcar penal ahí? El árbitro ni en cuenta y le marcaron. Y esa llamada vino de allá de Grupo Orlegui y es, márcame el penal, márcame el penal, revíveme. Hay que acuchillar al Monterrey. Somos Grupo Orlegui y vamos a darle con todo al Monterrey. ¡Gracias!